¡Suscríbete al canal! Nos interesa siempre en esta casa repasar la actualidad de nuestros municipios, del territorio jienense a tenor también, por cierto, de estos días, con la coincidencia, se acaban de cumplir recientemente esos primeros 100 días de mandato, 100 días de gobierno tras las últimas elecciones municipales del mes de mayo de 2023. Hoy vamos a recalar, o mejor dicho, nos traemos un trocito de Torredón Jimeno aquí al estudio de esta casa. Vamos a saludar para repasar distintos asuntos con quien es su alcalde, con Enrique Castro, a quien le damos la bienvenida. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada, muy bien. Bien ayudado. Bueno, pues Enrique Castro, alcalde de Torredón Jimeno, como decíamos, tras las elecciones del pasado mes de mayo de 2023, en estos primeros 100 días de gobierno, ¿cuál es el balance que puede hacer a priori? Hombre, muy positivo, mucho trabajo, un trabajo frenético, pero la verdad que es muy gratificante por la calurosa, la cercanía al ciudadano y, bueno, por las expectativas que hemos creado y que intentamos no defraudar a la ciudadanía. Eso es complicado ahora, ¿no? No solo llegarse, ¿no? Sí, es lo fundamental, es realmente que el trabajo se vea y que si no acabar con los problemas, si paliarlo, mejorar la situación del ciudadano, la accesibilidad de todo lo que es el pueblo de Torredón Jimeno, crear riqueza, mejorar el aspecto de lo que es Torredón Jimeno, hacerlo más grato a los visitantes, potenciar los valores que tiene Torredón Jimeno y, por supuesto, que todos lo conozcan. Siempre hay mucho trabajo al frente de un ayuntamiento, de una alcaldía. ¿Cuáles van a ser esas principales, aunque ya nos ha esbozado algo alcalde, pero cuáles van a ser las principales líneas estratégicas en la acción de gobierno desde el ayuntamiento? Principalmente es el tema de empleo, que yo creo que es un problema endémico y lo que tratamos es de paliarlo. Estamos poniendo en valor el polígono, tenemos una inversión entre lo que queda de año y el venidero de más de medio millón de euros y entendemos que es fundamental para hacerlo atractivo a la inversión que es probable que nos venga a Torredón Jimeno con el terreno ya calificado de industrial de lo que era la antigua fábrica de cemento, un espacio de 17 hectáreas que ya está calificado como industrial y que, lógicamente, vamos a tratar de ponerlo en valor. Eso es, precisamente le íbamos a preguntar también por ello, por esos terrenos de la antigua Holcim, de esos 166.000 metros cuadrados. ¿Cuál va a ser un poco aquí también el papel del ayuntamiento, teniendo en cuenta, lógicamente, el presupuesto, las competencias, desde el ámbito local y esa limitación con la que siempre... Ese terreno ya se le compró a Holcim hace aproximadamente un par de años y la idea es ponerlo en valor en el sentido de que sea conocido por los industriales, por la gente que tenga capacidad de inversión y que esté buscando ese sitio estratégico para colocar su empresa. Esa es la idea. A través de Junta de Andalucía, de Diputación, del Gobierno Central, lo que hemos hecho es ponerlo en conocimiento de todas las administraciones y todo industrial que tenga intención de invertir y esté buscando una ubicación determinada, pues que se le diga que en Torredón Jimeno está ese terreno a disposición de ellos. Además, en una localización estratégica, planteaba también el alcalde la creación de un polígono empresarial comarcal, no solamente en el propio término. Esto es algo que también, primero por la necesidad de suelo industrial que tenemos, segundo por las propias oportunidades económicas y también, por qué no, de que la población se quede en el territorio. Sí, sí. Fijar en la población es fundamental. Torredón Jimeno reúne unas condiciones, o sea, el vivir en Torredón Jimeno tiene una buena oferta, está cercano a lo que es la capital, tanto el terreno industrial como lo que es la vivienda tiene precios más asequibles y la verdad es que te pones en diez minutos en Jaén y la comarca está necesitada también de tener un terreno, o sea, hay falta de terreno industrial en Marto, yo creo que también le pasa lo mismo a Torredelcampo, Jamilena, y la idea es dejarnos de localismos y realmente potenciar lo que es la comarca. La comarca en sí debe de tener en torno a los 60.000 habitantes y entiendo que, aparte de la fuerza ser mayor en la voz de 60.000 que de los 13.400 habitantes que tiene Torredón Jimeno, y sí poner a disposición de industriales que crean en esa comarca, pues ponerle ser más accesible el terreno industrial para que desarrolle su idea de empresa. Si hay buenas sintonías, ¿han establecido ya algunas bases al respecto en cuanto a esa colaboración? Particularmente estamos hablando con las distintas administraciones, está comentado alguno, pero quedan reuniones por hacer, estamos comenzando ahora y sí tenemos la intención de ponernos en contacto con los alcaldes, con las administraciones vecinas, para potenciar lo que es la comarca. Yo creo que no tiene sentido ser tan localista y que sí tiene todo el sentido del mundo a unar intereses y navegar todos en la misma dirección. Y en esa amplitud de miras, en esa necesaria, sin duda, ambición a la hora de pensar un poquito en el futuro más inmediato, ¿qué papel va a jugar su municipio con el CTDX en la capital? Pues mira, de igual manera nos hemos puesto en contacto con el tema del Ministerio de Defensa y realmente, aunque tiene sí decidido poner la base en el polígono Nuevo Jaén, sí entiendo que van a venir empresas dedicadas principalmente a tema de defensa y sí se ha ofrecido la posibilidad de que se instalen en Torredón Jimena. Estamos además también con una feria de turismo interior con tierra adentro muy reciente en el calendario. Nos consta también que la localidad, que el municipio de Torredón Jimena está haciendo importantes esfuerzos en materia turística no es otra cosa que promocionar, promover, potenciar lo que ya se tiene. Alcalde, no sé si nos puede también compartir algunos de esos proyectos en materia turística. Tenemos el castillo de Torredón Jimena, que es de verdad que es increíble y poco conocido a nivel provincial, regional y entiendo que tenemos la obligación de ponerlo en valor, terminar la restauración del castillo, que ahora mismo quien se vea al público debe de estar de superficie, el 40% es visitable, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos un alfarge que tenemos recuperado en torno al 40% y nos queda que ahora empezamos con la restauración de lo que nos queda por restaurar. Y nos ha pedido cultura, yo creo que con buen criterio, un plan de restauración integral en todo lo que es el castillo, aunque lo vayamos acometiendo por partes. Ahora mismo lo siguiente que vamos a consolidar es un espacio que queremos que sea una zona museística y vamos a empezar a principios de año esa restauración. Más que restauración, es consolidación de un muro que está con cierta carencia y lo que te digo, el alfarge recuperarlo. Luego tenemos una zona que era anteriormente de huerta, que es un espacio bastante amplio que también queremos recuperar en breve. Zona de la muralla sur, que también no es visitable, queremos acometerlo. Proyecto, pero tampoco vamos paso a paso porque los recursos son los que son. Imaginamos. Han estado también hace poco en Guadamur, en el marco precisamente de esto de la promoción, de la difusión de ese legado vesico donde lógicamente su municipio también tiene un papel importantísimo, en este caso por ese conocido tesoro de Torredo Jimena. ¿Qué se traen de vuelta? Mira, nos traemos la buenísima relación que tenemos con Guadamur y andamos un poco siempre de la mano. O sea, queremos hacer proyectos en común. Es una pequeña población, en torno a los 2.000, 2.500 habitantes, pero su ayuntamiento es muy, muy activo y la verdad es que estamos bebiendo de sus fuentes porque nos lleva unos años de ventaja en la promoción de su tesoro visigodo. Pero encontramos, es un ayuntamiento amigo y que estamos trabajando de una manera conjunta para tener proyectos en común. ¿Y alguna idea concreta, alcalde, que podamos adelantar? No, nosotros estamos haciendo las copias de lo que es el tesoro visigodo de Torredo Jimena. Guadamur ya lo tiene todo recuperado, todo lo que son piezas de importancia de lo que era el tesoro de Guadamur. Sí. Y de igual manera, si quiere hacer lo que era un concilio visigodo y si queremos hacerlo de manera conjunta tanto en Guadamur como en Torredo Jimena. No podemos tampoco dejar pasar, igualmente por las fechas en las que casi estamos ya, hablar de otro sector importantísimo en la provincia, también para su zona, alcalde, la campaña de recogida de aceituna, que la tenemos, como decimos, a la vuelta de la esquina. Este año, más que nunca, marcada también por la sequía. ¿Cómo se está viviendo en el municipio? ¿Qué expectativas hay? En fin. Mira, tenemos un problema, un problema de que no está generando el campo lo que todos deseamos, que es volumen. Estamos en torno, este año yo creo que por desgracia no va a superar el 10-12% de lo que es una campaña media. Eso quiere decir que se van a dar muchas menos peonadas y que es un problema real para el día a día del ciudadano que realmente antes iba toda la familia o parte de ella a la recogida y eso le permitía pasar el año de una manera, bueno, pues bien. El problema que tenemos es la falta de peonadas y sí se está hablando con la Junta que parece que va a permitir que no sean necesarios ese mínimo de peonadas que se exigía para recibirla el famoso PER. Entendemos que eso se va a solucionar y que, bueno, pues por lo menos palíe un poco el tema. En el tema de lo que son las cooperativas, las almazaras, sean privadas o sean en cooperativas, pues sí tienen el problema de que los ingresos son muy inferiores a lo que te digo, una campaña normal. Eso, ¿qué hace? Pues que realmente entre las cooperativas ellas mismas se pongan de acuerdo, se ponga en funcionamiento uno. Intentar optimizar lo que pones en marcha. En esa labor estamos. El precio del aceite no es el deseado porque es alto, pero bueno, de alguna de las maneras, concretamente, cuando son las campañas tan cortas, puede ayudar a que el precio sea elevado, aunque perdamos clientes o potenciales clientes. Hablaba, alcalde, al principio de la entrevista de la importancia del empleo como una, sin duda, de las preocupaciones, ocupaciones, pese a que desde el ámbito local es verdad que las posibilidades, los recursos y las competencias son más limitados. Estábamos hablando precisamente de un contexto ahora para este otoño e invierno también complejo. En este sentido, imaginamos los planes de empleo fundamentales, tanto desde el ámbito local, que imaginamos también se están poniendo en marcha, como de otras administraciones. De otras administraciones, nosotros tenemos algún plan de empleo que está en vigor, aunque los ayuntamientos, si no lo solicitan, como es el caso de Torredón Jimeno, no podemos hacer planes de empleo. Está solicitado, cuando nos lo soliciten, realmente se van a hacer planes de empleo, no bolsas de trabajo, que se les da mes y medio y que entiendo que no hacen más que crear falsas expectativas y que no hay la motivación suficiente por parte a quien se lo da de tener un mes y medio de trabajo. De las personas demandantes, ¿no? Exactamente. Y lo que entendemos de que un verdadero plan de empleo lo que tiene que realmente es crear empleo, no pequeñas ayudas que lo único que hacen es, no sé, puede enturbiar un poco. Pues queremos, cuando nos admitan que podemos crear planes de empleo, ir más a, en vez de a mes y medio, a un mínimo de cuatro a seis meses, el tema de crear empleo. ¿Y qué idea tienen? ¿Cómo se van a implantar esos planes? ¿Por dónde van a ir? Ya te digo que ahora mismo estamos con bolsas de empleo que son anteriores y que aún siguen en vigor. Cuando nos autoricen a crearlo, son el mismo tipo de demanda de empleo que estamos creando, pero sí hay que fijar el tema del empleo a más tiempo, cuatro o seis meses, pero lo de mes y medio, ir rotando, entiendo que no es lo más idóneo. Vamos a concluir porque también acaban, por cierto, de finalizar recientemente las fiestas de los santos patronos de Torredón Jimeno, San Cosme y San Damián. ¿Cómo ha ido, alcalde? Fenomenal. Mira, desde la feria de San Pedro, la de los santos San Cosme y San Damián, en el mercado medieval, la verdad es que tenemos desde junio un calendario festivo intenso, pero la verdad es que a plena satisfacción. Hemos, en todas, San Cosme y San Damián, Consolación, San Pedro, hemos llenado yo creo que a plena satisfacción, y sobre todo los hosteleros, los feriantes, yo creo que han quedado plenamente satisfechos y han cubierto sus expectativas de asistencia de público, de consumo, y la verdad que es una satisfacción de ver cómo han marchado. No ha habido incidencia en temas de seguridad. Fenomenal. Pues una apuesta a punto importante, satisfacción para el sector servicios, que al fin y al cabo también es una pata fundamental para la economía del municipio. Se me ha olvidado comentarte una cosa que sí quería comentar. Estamos detrás de poner en valor Molino del Cubo, que es un molino medieval que está dentro del término, y sí queremos empezar también el tema de la restauración y estamos en ello. Y luego tenemos un asentamiento, que hay un asentamiento ibérico, romano, muy interesante, yo creo que posiblemente de potencial y aún no conocido tan grande como puede ser el Cerro Blanco en Porcuna, y sí estamos detrás, estamos en negociaciones para comprar ese cerro y ponerlo en valor. Esos terrenos, pues recursos importantes, interesantes, que pueden dar mucho que hablar para el futuro más de inmediato. Hacer más atractivo de lo que ya es Torredón Jimeno. Y no inventarnos nada porque son cosas que ya se tienen, que ya existen, como se suele decir. Muy bien, pues nos alegra que haya compartido un ratito con nosotros, alcalde, después de estos primeros 100 días de gobierno y con, sin duda, muchos proyectos y mucho trabajo por delante para los próximos años. Por supuesto, ya sabéis dónde me tenéis y encantado de cuando me llaméis, allí estaré. Enrique Castro, alcalde de Torredón Jimeno, en los micrófonos de esta casa, gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias por ver el video.